Muy contenta por la obra que se esté realizando, aparte no sabía que los muchachos son compañeros municipales y aparte lo que yo destaco de los muchachos que son muy detallistas, porque donde estuvo rajado el asfalto lo rompieron para mejorar. Yo me acuerdo cuando antes había otro puso acá, la empresa que lo hizo, hizo ese pedacito y yo les decía allá también te rajas y no, no, y los muchachos la verdad que trabajan muy bien.